¿Están cerca? Estamos más cerca que nunca. ¿Un agente contratado o una Lioness? Una Lioness, señor. Lo que hacemos ahora es localizar a las esposas e hijas de objetivos de alto valor y colocar un operativo cerca de ellas. Y lo liquidamos. Y si lo hacemos bien, terminará todo antes de empezar. ¡Vámonos ya! ¡La han descubierto! ¡Es cordón detonante! No puedo hacer esto. Tienes que recordar por qué estás luchando. ¡Gracias!